¡Que viene el coco! A ver si os pensáis lo de que viene el coco es casual. No, no, es por la forma del coco, de verdad. Por los ojitos que tienen por la boca, que eso ha sido un poco terrorífico el coco. Digo yo. Pero de verdad que esta historia es cierta. Bueno, al día a lo que estamos. Vamos a hacer una receta que tal día como hoy, más o menos, cumple 3.000 años. Lassi de plátano y coco. Y vamos a hacerla sobre la marcha. Fijaos. Tenemos aquí, en una bolsa alimentaria recién sacada del congelador, dos plátanos de Canarias, hermositos, tampoco pequeños. Congelados. Los hemos metido al congelador y la congelación evita la oxidación. Que se lo digan a Walt Disney. Ponemos el plátano tal que así. Y esta bolsa la aprovecho y como siempre me gusta tener plátano congelado, congelaré la siguiente tanda de plátanos. Además le ponemos 200 gramos. Voy a subirme esto por aquí. De yogur griego. Mejor griego que cremoso. Porque así la textura que le quedará al final mola más. Importante. Esto por aquí. Leche de coco. Ya sabéis. Ponemos 150 gramos. Vais a ver que a veces cuando compréis vais a tener una especial para postres. Es un poquito más ligera. Pero en realidad podéis coger cualquiera de las dos. La de guisar o la de postres. Y os va a dar exactamente un resultado similar. Ponemos también 3 cucharadas de azúcar moreno. Cortitos de azúcar. 3 cucharadas que son 60 gramos es suficiente. Y además cogemos el cardamomo. Especia marciana donde las haya. Seguro que lo habéis visto flotando en vuestro gin tonic el sábado. Bueno, pues vamos a darle una vida mejor. O diferente. No mejor porque el gin tonic también mola. Lo que nos interesa está dentro. Y es muy potente. Vamos a coger 4 semillas. Que en realidad son 4 vainas. Fijaos. 4 vainas. Y si las rompemos. Que cuesta un poquito al principio. Del interior. Abres. Y son como unas pipas. Salen unos punticos negros. Así como. Pues nada. Es que son minúsculos. De verdad. Son como piedrecitas. Muy pequeñas. Fijaos que pequeñicas son. Parece mentira que esto tenga tanta potencia. Pero es así. Tiene muchísima potencia. Todos esos punticos que han salido ahí. Son suficientes para dejar aroma y sabor a cardamomo. Y ahora. Con el mortero. La machacamos. Porque es bastante dura. La piedrecita que sale dentro. Machacamos el cardamomo. Que parece el baile del verano. Machaca el cardamomo. Georgie Dan. Desde el más allá. Mandándonos canciones del verano. Imaginarias. Y ponemos por aquí. Las semillicas de 4 cardamomos. Muy bien. Esto lo eliminamos. Que perfume tiene el cardamomo. O sea. Es una mezcla marciana. Donde las haya. Y luego tenemos aquí. El coco. Si no encontráis un coco fresco. Podéis coger coco deshidratado. Coco rallado. Y agua de coco. Que agua de coco también se vende mucho. Que es muy buena para las embarazadas. Por cierto. Para la lactancia y todo eso. Bueno. Pues cogemos con el almirez del mortero. Y venga. Golpes certeros. La noche ideal. Vamos ahí Danzo. Vamos ahí. Ya está. Venga. Sacamos el aguica de coco. No ha sacado mucha agua este coco. Bueno. No pasa nada. Volvemos a colar. Que algo de fibra se han caído por aquí. Y metemos. Muy bien. Si vemos que queda muy espeso. Pues como no ha salido este coco con mucha agua. Cogemos leche. Por ejemplo. Y ya está. Tengo aquí preparado un poco de leche. De hecho. Si queda muy espesito. Con un poco de leche. Nos vamos al vaso americano. Vamos a hacer ruido. Y vamos a conseguir. Que este Lassi se quede fino como la seda. Vamos a darle. Pues al final no ha hecho falta agregar leche. Para que tenga la textura que andamos buscando. Esto tiene que ser cremosito. Y espumoso. Esto es. ¿Y qué os parece? Pues que con lo del cardamomo y lo del gin tonic me he inspirado. Y digo. Pues lo ponemos en copa de balón. Claro que sí. Sin cortarnos un pelo. Vamos con los remates de este batido. Que por cierto. Le hemos puesto cardamomo. Pero las recetas que puedes encontrar en la India llevan muchas más especias. Entre ellas cúrcuma. Y que sepáis que se empleaba como digestivo. Como la cocina india es tan potente. Digamos que era el homeprazol de los indios. Se apretaba en un Lassi para rematar la comida. Y eso hacía que bajese un poco el fuego que llevaban dentro de todo lo que se habían comido. Ponemos unas lascas de coco. Ahí. Ponemos un poquito de canela. Y tengo chocolatito picado. O sea que este vamos a comerlo con pajita y con cuchara también. Y ahí lo tenemos. Mira qué cosa más bonita. Un verde. No me puedo resistir. ¿Qué pongo? Esto mismo. Una florecita. Venga. Vamos para allí. Y ponemos una florecita por el que dirán. Lo tenemos. Un Lassi rápido e infalible de plátano y coco.